Dos pececitos se fueron a nadar Dos pececitos se fueron a nadar Era el más pequeño, se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no Ay, no, 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 porque se enoja ni nada ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Se enoja mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar Era el más pequeño, se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no Ay, no, 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 porque se enoja mi mamá ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Se enoja mi mamá Un barquito de cáscara de nuez Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo ya la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Que si el cielo está muy azul El mosquito va contento Por los mares lejanos del sur Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo ya la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Al poder respirar en la brisa de la mar Que apetito tan grande le da Tres ballenas fritas con jamón Se come al desayunar Sin tener que fingir Afeitarse ni vestir Con el cuerpo tostado de sol Muy alegre va cantando El mosquito que empuña el timón El señor don gato Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado Marramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quieres ser casado Marramia miau 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 Por si quieres ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo Marramia miau 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 Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Se ha caído del tejado Se ha roto seis costillas El espinazo y el rabo Marramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene un gato La muñeca fea Escondida por los rincones Temerosa de que alguien la vea Platicaba con los ratones La pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de hollín Y al sentirse olavidada lloró Lagrimitas de hacer rin Muñequita Le dijo el ratón Ya no llores tontita No tienes razón Tus amigos no son los del mundo ¿Por qué te olvidaron en este rincón? Nosotros no somos así Te quiere la escoba y el recogedor Te quiere el plumero y el sacudidor Te quiere la araña y el viejo feliz También yo te quiero y te quiero feliz Música Gracias por ver el video. 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 ¡Cucú! 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 Debajo de un botón! ¡Cucú! ¡Cucú! Debajo de un botón! Debajo de un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy muy chiquitín Tan tan chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón Y encontró Martín, tintín, debajo de un botón, tontón Es tan juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tín, vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, en el muy juguetón, tontón Papá Elefante Tempranito a comer Llegó Papá Elefante Se aflojó su cinturón Se soltó los dos tirantes Y Papá Elefante Contento y barrigón Se sirvió su sopa Con el cucharón Junto a él, un elefantito Estaba sentadito Sin comer Solo jugueteaba Golpeando la cuchara A ver hijito Si tomas tu sopa Y cuando comas No suenes la boca Pero papayito Es que no me gusta Sopa de lenteja Ni frijol Quiero un pedacito Que sea muy grandote De aquel pastelote De limón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis Diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis Diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte Diecisiete, diecinueve y veinte Hormiguita Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar un meloncito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar calabacita Y la hormiguita subió por mis pompitas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar un gis Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Caminito de la escuela Caminito de la escuela Apurándose a llegar Con sus libros bajo el abrazo Va todo el reino animal El ratón con espejuelos De cuaderno el pavo real Y en la boca lleva el perro Una goma de borrar Cinco gatitos muy bien bañados Alzando los pies Van para el kinder Entusiasmados de ir por primera vez Caminito de la escuela Bataleando hasta el final La tortuga va que vuela Procurando ser puntual Caminito de la escuela Porque quieren aprender Van todos los animales Encantados de volver El camello con mochila La jirafa con su chal Y un pequeño elefantito Da la mano a su mamá No falta el león Monos también Y hasta un tiburón Porque en los libros Siempre se aprende Cómo vivir mejor La tortuga por escrito Ha pedido a Santa Claus Sus dos pares de patines Para poder ir veloz Para poder ir veloz Para poder ir veloz En la ratonera Ha caído un ratón Con sus dos pistolas Y su traje de cowboy Ha de ser gringuito Porque siempre habla inglés Amás de ser güerito Y tener grandes los pies El ratón vaquero Sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero Y me dijo a solas What the heck Is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me Like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando con pasión Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hable en chino Yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero Tiró dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck Is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me Like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir No te dejaré salir No te dejaré salir No te dejaré salir Two